Al cumplir a esta nueva sesión del Ateneo, muchas gracias a la Catedral Sanca por el patrocinio. Lamentablemente Nacho Garcés, que es el director de la Catedral Sanca, no ha podido acompañarnos hoy. Tiene clase, con lo cual excuso su asistencia a esta jornada de hoy. Hemos tenido un cambio en el moderador, un cambio de última hora. Jesús Arauzo ha sufrido una indisposición. Y nuestro querido Rafa va a ser el que haga la presentación, esa moderación del debate posterior y la presentación, en este caso de Lourdes. A la cual le quiero agradecer mucho su presencia aquí en este Ateneo. Ateneo 280 y a larga duración de nuestra actividad. Gracias por desplazarte desde la Vida a Zaragoza. Bueno, no es una cosa trivial y que ocurra todos los días. Y entonces, bueno, estamos todos muy, digamos, expectantes por esas nuevas ideas que nos vas a transmitir respecto al CO2, utilizando a nuestro querido Stevenson de fondo, que, bueno, de alguna manera, pues eso, queremos saber, ¿no? Esa doble faceta que de alguna manera nos quiere presentar respecto de lo que todos entendemos por el CO2 y cómo lo podemos tratar, ¿verdad? Entonces, nada, simplemente reiterarte el agradecimiento, reiterarlo a todos los presentes. Y, Rafa, pues, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, director. Bien, como ha dicho José Ángel, estará previsto que lo presentase Jesús Alonso, pero esta tarde es cuando se ha encontrado mal, entonces rápidamente me ha dicho a ver si me podía hacer yo crowd board. Y entonces voy a ser muy breve, pero sí me interesa un poco que tengáis una idea de la persona que hoy tenemos aquí. Para mí, desde luego, es un placer presentarle a Salud, desde que nos conocemos desde hace unos años. Y, desde luego, es, voy a ser breve, es un lujo, ¿eh? Es decir, ha habido una serie de circunstancias que han permitido que pueda estar aquí. Pero, para que veáis un poco, os voy a contar primero su trayectoria, que es una trayectoria variada, vamos a llamarlo así, y que después un poco algunos números. Es decir, Lourdes Vega es licenciada y doctora en física por la Universidad de Sevilla, pero ya durante la tesis doctoral fue visiting scholar del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Southern California, en Los Ángeles. Cuando hizo ya la tesis, se trasladó también al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde estuvo, me parece, que tres años. Después de esas estancias postdoctorales, fue profesora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Roviva y Virgili, y donde fue también subdirectora de Relaciones Internacionales y Externas. De ahí, ya era profesora, pero estaba claro que quería moverse, pasó a ser investigadora senior del Instituto de Ciencias de Materiales de la Alterna del CSIC. Y aquí vienen también otra serie de cosas que para mí creo que son muy importantes. Durante el periodo 2007-2015 fue directora general de Madgas. Madgas es un centro de investigación que está integrado por la empresa Air Products, el CSIC y la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora de investigación y desarrollo de cargundos metálicos, que pertenece al grupo Air Products, y también manager global del negocio de tecnología del grupo Air Products. Como decía, hasta el año 2015. El año 2015 dio otro cambio en su trayectoria y entonces creó y fue CEO de una empresa tecnológica que se llama ARIA Technology and Innovation Social Limitada. Y ya el año pasado, en el 2016, dio otro cambio a lo que es actualmente, actualmente es profesora, ser profesor en el Gas Research Center, en el Instituto de Petróleo de Abu Dhabi, y es también consejera independiente de la empresa Air Cross. Entonces, está en Abu Dhabi, y en España, y en muchos años. Aparte de esta trayectoria, que como veis, es realmente interesantísima, porque ha estado en la universidad, en el consejo, en las empresas, en la universidad de Estados Unidos, en la de Abu Dhabi. Con lo cual, aparte de preguntar por el CEO2, yo creo que hay cosas que también se pueden preguntar. Pero algunos datos también, complementarios, ha sido líder y coordinadora de varios proyectos, por ejemplo, de un proyecto CENIC, sobre CO2, que era de 26,4 millones de euros, de un proyecto europeo sobre hidrógeno, de 1,2 millones de euros. En total, ha sido, digamos, líder de proyectos de más de 30 millones. Líder del grupo de trabajo de utilización de CO2 de la plataforma española de CO2, desde 2007 a 2016. Pero aparte de todo esto, pues también hace las cosas que decimos que hay que hacer como investigadores. En el web, Osyan tiene 148 publicaciones científicas, con un H, ese número que manejamos, de 35. Tiene varios libros, algunos de CO2 de hidrógeno, cinco patentes internacionales, ha dirigido 11 tesis doctorales, ha impartido cursos en cinco universidades diferentes, de tres países, en Abu Dhabi, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Uribe Abidziri, la Conel University, la Universidad de Sevilla. Es decir, yo creo que, lo que os decía, ha habido suerte de que venía a España estos días, y sobre todo por las gestiones de Jesús Arauzo, del cual es buena amiga, hemos conseguido que venga aquí, que nos dé el Ateneo, y mañana también nos va a dar una clase en el máster. Es decir, ya ha venido y le vamos a aprovechar sobre otro tema completamente diferente. Por lo cual, he tenido que presentar o preparar dos temas diferentes. Muchas gracias, Lourdes, porque realmente a nosotros es un placer. Muchas gracias a vosotros. Y me da un poco de vergüenza. Yo empecé a trabajar cuando tenía tres años, por eso he podido hacer todo esto. Solo quiero hacer una aclaración. No he sido yo la que me ha movido, siempre me han llamado. Ah, bueno. Eso nos pone... No, pero eso es diferente, ¿no? No es que yo diga, ahora me quiero ir. Tan solo la única decisión que sí tomé yo, sin que nadie me llamara, fue crear la empresa, que es interesante. Ya. Bueno, esto es una petición que le hice a Jesús. Vamos a empezar mi charla, aunque no lo parezca. Voy a poner el tampón que podría ser. Ahí, ahí. Es que de eso va. De eso va. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Sí, sí, va. Venga. No, eso tampoco, ¿no? Que las infraestructuras están a cero. A punta a suelo, va. Vale. Les presento al CEO. Ese era el objetivo del... Del champán. Vamos a ver si es cago el champán. Es cago. Bueno, pues esto. No, 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 no. No, 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 no. Esto, por el salto. Por el CO2 y por todos los presentes. Esta es la cara buena. Claramente. Bebe, bebe. Se nota que no es malo. Pues sí que es bueno. Venga. Luego subo con la cabeza. Bueno. Vale. Luego te veo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, la verdad, que cuando leo el currículum me da gana de no mandar nada. Porque lo paso fatal. Pero bueno. Además, estoy en una audiencia donde tengo a cantidad de expertos del CO2. Pero bueno. Así ellos pueden complementar la charla. Y amigos y conocidos. Es decir, entre amigos es fácil. Cuando Jesús me pidió el título de la charla. Vamos a quitar que tapa un poco. Cuando Jesús me pidió el título de la charla. Yo pensé. Pobre CO2 siempre me ponen la cara mala, ¿no? Siempre me ponen la cara mala. Malo, malo. Malísimo, ¿no? Tú preguntas por la calle. Bueno. Es que es tóxico. Es que hasta se incendia, ¿no? Arde. O sea, el pobre CO2 no hay nadie que lo salve. Por otra parte. En el proyecto que había comentado antes, Rafa. Y que yo he estado trabajando mucho tiempo. Lo que buscamos es precisamente utilizarlo para cuantas más cosas mejor, ¿no? Que es la cara buena al CO2. Y esa es claramente la cara buena al CO2 entre los tres, ¿no? Entonces pensé que, bueno. Doctor J. Kidd y Mr. Hyde son las dos caras, ¿no? Y de hecho. Que sepáis que para dar la charla. Me he vuelto a leer. Al menos el resumen del libro. Lo que estamos buscando es el autódoto. ¿Cómo utilizar más CO2? ¿De acuerdo? Este es el índice, por si alguien se me duerme. Primero hablaremos de qué es el CO2 y cómo se produce. La charla es bastante general. El que tenga interés en algo más particular, te lo pregunte. Yo lo he hecho para una audiencia general. En busca de energía sostenible. ¿Cómo evitar las emisiones del CO2? Captura de CO2. Porque ya digo que tengo expertos en la audiencia. Es importante. Usos del CO2 y unas reflexiones finales. Pues miremos las dos caras, pero busquemos la sostenibilidad. Yo digo la sostenibilidad también. A mí me gusta pensar, tengo tres hijos, en las generaciones futuras. Que los hijos de mis hijos pueden respirar el aire mejor del que yo respiro. Bueno. Entonces aquí vamos. Les presento al CO2. Ya se los he presentado a Paucava. Aquí ahora les voy a dar unos detalles que casi son muy básicos. Muy básicos de química. Y yo no soy química. Ojo. ¿Cuántos químicos tengo delante? Ay, madre mía. Bueno. Lo básico. Un curso genital. ¿Vale? Del CO2. ¿Cuáles son las propiedades físicas del CO2? El CO2, a temperatura ambiente y presión ambiente, ahora mismo, es un gas. Es un gas incoloro más pesado que el aire. Es decir, en presencia del aire, si tenemos el CO2, se irá abajo. Ahora, como líquido no existe a presión atmosférica, ya hemos dicho que es gas. Si se ejerce presión sobre él, se libera la atmósfera un humo blanco, que es este, que es el denso de partículas que son partículas sólidas del CO2. Y el CO2 sólido puede llegar a temperaturas de menos 78,5 grados centígrados. La nube de gas es más pesada que el aire, como he dicho antes, y se extiende a las zonas confinadas. En Barcelona, el año pasado ponía, no sé si lo han puesto aquí en Zaragoza o si lo habéis visto en algún otro sitio. El de Mar y Cielo, el musical. En el musical Mar y Cielo aparece una nube blanca por abajo que era CO2. Bueno, pues ese es el CO2. Se utiliza en muchos espectáculos, los locos estos de la tele también lo utilizan. ¿Cuáles son las propiedades químicas? Como he dicho antes, no solo no es combustible, sino que se utiliza para apagar incendios. Cuando se disuelve en agua, forma el carbonato cálcico. El valor del pH con el ácido carbónico varía entre 3,7 a 3,2 dependiendo de la presión en la que trabajamos. Y ese ácido carbónico es el que produce lo que pica, por cava, de la baseosa, etc. El CO2 produce pocas reacciones biolosas. O sea, solo a presiones muy altas, centros de venturas muy altas reaccionan. Es decir, es una molécula muy estable. Y esa es su cara buena y su cara mala. Como es muy estable, a ver qué hacemos con él. Muy difícil de ver. Esto se nos va a olvidar muchas veces. En los efectos fisiológicos del CO2. El CO2 es una molécula que no es tóxica. En el aire, como he dicho, aparece, está, forma parte del aire. En concentraciones muy pequeñas se tenía que cambiar el número. En la chama tenía 0,38 y ahora estamos en 400 partes por millón. Entonces, 400 partes por millón. Y el aumento de concentración del CO2 en la atmósfera lo que hace es desplazar el oxígeno. Entonces, cuando se trabaja en sitios confinados con CO2, normalmente aparece esta señal. Que lo que quiere decir es que el CO2, que por otra parte estimula la respiración, tiene un efecto narcótico. O sea, atonta. Atonta en pequeñas cantidades. Si las cantidades no son pequeñas, puede incluso parar el sistema respiratorio. Evidentemente eso no pasa en la calle, en un sitio abierto. Pero puede pasar en un sitio confinado. Entonces, la gente que trabaja en sitios donde hay CO2, en cantidades grandes, llevan un detector de CO2. ¿Por qué? Porque aunque el detector de oxígeno te muestra una cantidad de oxígeno por la que puedes respirar del 19%, si estás respirando CO2 por ese efecto narcótico, puede que no te des cuenta. Y si la concentración aumenta, te para el sistema circulatorio y puedes muer. Ay, perdón, respiratorio. Entonces, vuelvo a decir, no es tóxico. Pero claro, si respiras CO2 en lugar de respirar oxígeno, como si respiras nitrógeno en lugar de respirar oxígeno, te puedes muer. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los que trabajáis... ¡Eh! Me piso mi charla. Sobre todo los que trabajáis en laboratorios donde hay CO2, hay que tenerlo en cuenta. Para los demás, no. Bueno, un poco de historia. El CO2, que está muy de moda ahora, en realidad en la escuela lo conocíamos desde pequeños. Voy a ver aquí unos datos que creo que son interesantes desde el siglo XV hasta el siglo XIX. La historia del CO2 del siglo XX está claramente asociada a las emisiones. Vamos a ver la historia de antes. Parcelos distingue entre el área del CO2 en el 1493. Bueno, en esta época. El CO2 se detecta por primera vez por Van Hedden en 1650. En 1708 se detecta la ración ácida del CO2 que he comentado antes. En 1757 se descubre que el CO2 es un componente del aire, aunque en una cantidad muy pequeña. Cavendish describe las propiedades químicas del CO2 que yo he dicho antes. Piesley describe la relación entre la presión y la solubilidad del CO2 en agua. La Gossier prueba la composición del CO2 por vía sintética por primera vez. Ya estamos hablando del siglo XVIII. Tirolier licúa el CO2 y produce hielo seco. Naterer desarrolla un compresor para la liquefacción industrial del CO2. Y aquí hay un salto de magnitud de cómo se empieza a utilizar el CO2. Y esto ya es en el siglo XIX. Un año después, Faraday lo licúa usando una bomba hidráulica. Y la primera planta industrial de CO2 es de 1875. Es decir, producción de CO2 a escala industrial. Evidentemente para los usos del CO2 que les ha invocado. La primera planta es esta. Entonces después Pinhausen desarrolla el concepto de una unidad de compresión-refrigeración usando el CO2 como refrigerante. Esto es curiosísimo. De los primeros refrigerantes que se usaron fue el CO2 y el propano. Luego hemos empezado con las otras generaciones de refrigerantes. Y ahora estamos volviendo a la cuarta generación de refrigerantes y se vuelve a pensar en el CO2. Porque evidentemente su potencial de calentamiento global es menor que los otros bases que se están utilizando hoy en día. Interesante. El primer sistema de extinción de incendios con CO2 utilizándolo como agente extintor y propresurización es de 1884. En el 95 Molière, a partir de la termodinámica, desarrolla las tablas de vapor de CO2. Y en 1889 se hace la primera planta industrial de recuperación de CO2 a partir de un gas de combustión en Alemania. Esto es lo que ahora estamos intentando hacer para otras cosas. Esto ya se hace la primera en el siglo XIX. Me parece que está todo acabado, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los usos actuales del CO2? El CO2 se utiliza en alimentación. Ya lo hemos visto antes. Se utiliza en invernaderos, mucho en el norte de Europa. En Holanda hay bastante invernaderos con enriquecimiento de CO2. Se utilizan los materiales, en energía, en limpieza, en tratamiento de agua, en electrónica. La parte de extinción de incendios ya la he mencionado. Como fluidos supercríticos que hablaremos después. Y bueno, escribí un libro hace unos años donde se describen otras aplicaciones. Luego, bueno, visto así, el CO2 es un recurso hoy. La cara buena al CO2. Doctor Jake. ¿De acuerdo? ¿Dónde se produce el CO2? Existen fuentes naturales de producción de CO2. La quema combustible. En la fermentación del vino se produce el CO2. Cuando respiramos, producimos el CO2. Los heysedes y los volcanes. Hasta aquí, yo por lo menos lo estudié en primero de febrero. Aquí es lo que vemos ahora. Otro CO2. La fuente de producción procedente del sector energético, del transporte y de la industria. Este es el CO2 sub. Bueno. Pero si volvemos a los orígenes y nos centramos en el ciclo del carbono. El ciclo del carbono tiene... ¿Hay algún geólogo aquí? No. El ciclo del carbono tiene dos partes. La parte del ciclo biológico, que es un ciclo corto. Y la parte del ciclo biogeoquímico, que es un ciclo largo. Corto significa 20, 30 años. Largo significa miles de millones de años. Entonces este es el CO2 que intercambiamos los seres vivos con la atmósfera, por ejemplo. Y este es el ciclo donde el CO2 se disuelve en agua, se va al mar, los animales lo utilizan, luego se deposita. Aquí están, por ejemplo, los 66 millones de años. Que además de esto, sí se deposita en la ausencia de oxígeno cuando se produce el carbón, el gas natural y el petróleo. Que viene el carbón. Y por lo tanto, los CO2. Bueno. Entonces. Aquí está la cara del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es necesario para el equilibrio del ecosistema. Por lo tanto, es bueno. Y también para nuestras vidas. Si el CO2 es bueno y es útil, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene tan mala prensa? Bueno, pues porque casi todo lo que está en exceso al final es malo, ¿verdad? Pero la concentración existente en la atmósfera es muy superior a la que debería ser. Por lo tanto, sobra CO2 en la atmósfera. No solo sobra CO2 en la atmósfera, sino que la influencia humana es la que ha alterado ese ciclo biológico del CO2. Entonces, ¿por qué? Porque quemamos combustibles fósiles, porque desforestar las dos cosas. Y por lo tanto, hay una correlación entre el CO2 que hay en la atmósfera y el aumento de las temperaturas. Ojo, yo no voy a entrar en política, porque hay que echar la científica y no política. Pero hay gente que dice que el cambio climático no se dice, que si existe, yo solo voy a dar datos. Y aquí está. Aquí arriba vemos la concentración de CO2. La concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos mil años. Y aquí vemos un pico desde el año... Ahora veremos cuánto. 1900 años. Pero si miramos miles de años atrás, vemos que en realidad el CO2 siempre ha estado fluctuando entre 200 partes por millón y 300 partes por millón. Ahora tenemos 400 partes por millón. Parece que es increíble. Ya no podemos volver atrás. Ojo, ojo, ojo. Esto puede ser un punto que ni se vea cuando hablamos de cientos de miles de años. Pero esto es lo que hay. Bueno. Entonces, esta misma gráfica muestra desde 1960 hasta el 2000, cómo va aumentando continuamente, con picos, altos y bajos, la concentración atmosférica del CO2. Y aquí es donde viene la relación que se hace con el cambio climático en cuanto a que los polos se derriten, las zonas desérticas aumentan, cada vez más huracanes, los glaciares desaparecen. Ojo, ojo, 2001-2007 son en escala geológica y eso. Pero, ahí está el lado. Ahora sí, este es un poquito más interesante. Esta es la misma gráfica de antes, entre 1000 y 2000 años. Y esto es directamente la acumulación, el cambio de volumen de los glaciares en estos años. Y claramente van disminuyendo. Y si miramos el promedio, claramente va disminuyendo. O sea, que la frase, los polos se derriten, es esto. Bueno, pero vamos a mirarlo de otra manera. Pues vamos a mirar cómo se relaciona el consumo de energía, que en definitiva es de lo que estamos hablando con esas omisiones de CO2, con el desarrollo humano. Aquí cojo una gráfica prestada de Pedro Gómez Romero, donde él representa el índice de desarrollo humano con el consumo de electricidad por habitante y año. Y hago una aclaración importante. Estos datos son de 2002 y 2003. Y ahora veréis por qué hago esta gráfica. Lo que uno quiere es tener un índice de desarrollo humano alto, digo lo que debería que ver, un índice de desarrollo humano alto y un consumo de energía por habitante y año. ¡Wow! Eso sería estar aquí en la... Bueno, pues por una vez España anda ahí. Estados Unidos anda aquí. De hecho los países desarrollados están todos aquí. Estos son los puntos rojos, son los países industrializados. Bueno, estos son los pobres que no tienen luz nunca, ¿no? No, 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 no. Bueno, y China está aquí. ¿Por qué he hecho esa aclaración? Porque China ya no está aquí. Su índice de desarrollo humano es más alto y su consumo de energía increíblemente más alto. Pero si vemos estos otros datos, también tenemos el índice de desarrollo humano aquí, frente al consumo de energía. Esta gráfica es bastante más reciente, del 2014. Las esferas representan el tamaño de la población. Los colores son como antes, el verde es Asia, el amarillo es África, el azul Europa, el rojo América y el lila Oceanía. Como digo, las esferas es la población en millones de habitantes. China está aquí, India está aquí, que están en el promedio de energía, de uso de energía por tanto. O por debajo. India claramente por debajo. Brasil también está aquí. O sea, que los países en mía de desarrollo y que de hecho se están desarrollando están aquí. Los países desarrollados están aquí. El índice de desarrollo humano alto, gasto en energía muy alto. Bueno, y entonces volvemos a la gráfica de antes y vemos estos datos más recientes. Esto viene del Global Carbon Project. Entonces aquí lo que vemos es los mismos países, las emisiones de CO2 asociadas al uso de energía con respecto a los años que hemos visto antes. Y que vemos que la India va subiendo, sobre todo desde 1980 y en los últimos años. China da un salto espectacular. Europa baja y Estados Unidos baja. Estos son datos reales. Y esto es lo que se espera. Estas son las proyecciones. Este es el título de Un planeta en busca de energía. Bueno, estos son los datos hasta aquí y estas son las proyecciones. Estos son los países de la OECD y estos los de la NOECD. Y si lo miramos por regiones, estos son los datos de 2016. Esta es la energía usada y estimada de Europa y de Euroasia, América, África, el Oriente Medio, mucho más, y Asia. Luego van a seguir usando energía y la van a seguir necesitando. Y la población es infinitamente más grande que la nuestra. Si ahora lo miramos por fuentes de energía, aquí tenemos, de nuevo, esta es la energía nuclear, aumenta, pero no mucho, las energías renovables aumentan considerablemente, el gas natural, sobre todo ahora, que además se ha vuelto tan barato, en Estados Unidos, mucho más, los combustibles líquidos siguen aumentando y el carbón aumenta, pero menos, y estos puntos es carbón con captura de flores. Bueno, en definitiva, que necesitamos encontrar energía que no dañe el ecosistema nuclear, o sea, energía sostenible. ¿Cómo se lleva a cabo esa sostenibilidad y crecimiento económico? Habría distintas maneras de hacerlo, por suerte, y por desgracia, no hay una tecnología, sino muchas. Yo creo que es una suerte, porque eso permite que desarrollemos distintas posibilidades y que todos podamos hacer algo. No existe una única tecnología y hay distintas medidas que son complementarias. Por ejemplo, la captura de los gases de efecto invernadero, cuando hablamos de captura, hablamos de captura, transporte, almacenamiento, usos, etc. Aumentar la eficiencia de los procesos, buscar fuentes alternativas de energía y ahorro energético. Volviendo al símil de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, buscar el antídoto para que Mr. Hyde no se ha tomado o vuelva a ser postiléctrico. Dicho con imágenes, las alternativas de energía tendríamos varias. Tendríamos las energías renovables y las energías naturales, que no son lo mismo. El viento no es renovable, es natural. La biomasa es renovable. Entonces, tendríamos la biomasa, tendríamos la energía solar, tendríamos el agua, tendríamos distintas fuentes de energía. Captura, almacenamiento y usos del CO2, procesos más limpios y sostenibles, que dañen menos el ambiente y eficiencia energética y ahorro energético. Voy a hablar un poquito de energías renovables. Entonces, por ejemplo, es impresionante, impresionante, absolutamente impresionante, lo que está ocurriendo con el viento, con la energía eólica. La energía eólica, esta gráfica la tengo que actualizar cada vez que doy la charla. Por eso digo que es impresionante. Porque el crecimiento es absolutamente exponencial. Bueno, creo que es más exponencial, ¿no? Estos datos son del 2015. Esta es la energía eólica, la capacidad de producción de energía eólica global. Y ahora vemos, ¿os acordáis que hemos dicho que China y la India eran los países que más emisiones van a producir, etcétera? Bueno, estos han puesto las pilas. Bien. Es decir, esto que tenemos aquí son las 10 top capacidades instaladas en el 2015. La mitad en China. La mitad en China. Seguido de Estados Unidos, Alemania, que se ha vuelto loca con la renovable. Podríamos hablar también de ese tema. Brasil e India. O sea, que tres de los países que estaban abajo están apostando fuertemente por energías renovables. Y si miramos la capacidad acumulada desde que se empezaron a hacer las energías, la energía, se empezó a utilizar la energía eólica. Bueno, España, que antes era el número uno, ahora, pero somos pequeños, o sea, pues vas a competir con China. Somos un punto. Bueno, pues España es el número 6, no, 5. Todavía. Bueno, o sea que es una energía muy prometedora. vamos a ver, vamos a ver, tiene un pequeño problema. El problema que tiene es que la oferta y la demanda están totalmente desacopladas. La verdad es que aquí en Zaragoza tenéis viento a Punta Pala, ¿eh? Este lo podéis utilizar bien. Bueno, de hecho, hay, hay, ¿eh? Cuando pasas por la autopista. Bueno, estos son datos antiguos pero son idénticos a los actuales. Aquí tenemos en una gráfica la evolución mensual de la oferta y la demanda, la demanda es lo rojo y la oferta es lo que se producía, ¿no? de energía eólica un día, ¿vale? Totalmente desacopladas. Si ahora lo miramos en un mes, por ejemplo, perdón, por mes, en el 2010, todo el año, vemos que, bueno, que sí, que a veces se produce, a veces no se produce, hay una variación bastante importante del porcentaje, entre el 15% y el 30%. Si miramos dos días concretos, pues fijaros, el 9 de noviembre, más del 50% de la energía era eólica en porcentaje y el 1 de junio, 0%. ¿Qué quiere decir eso? Que se pierde muchísima energía producida, muchísima energía eólica producida porque no la casas con la demanda. Bueno, no, o sea, la solución existe, sin ello estamos. Esto no es exclusivo, de España y aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, en Australia del sur y estos datos son del 2014 pasa exactamente lo mismo. Por supuesto, el precio va asociado a la necesidad, no a la producción. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? O sea, aquí tenemos la generación de viento, que es la lila, siempre va al contrario, la demanda en verde y el precio en rojo, de acuerdo con la demanda, no con la oferta. Bueno, la solución no solo a la energía eólica, a todas las energías renovables, es buscar, para sistemas eficientes de almacenamiento de energía, de manera que tú puedas regular la energía en exceso que tienes, la guardas, la almacenas y la vuelves, la utilizas cuando la necesitas. Pero bueno, lo que quiero decir es que las energías renovables están bien, pero que nos queda todavía. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del CO2. Cuando hablamos del ciclo de CO2, ahora este es otro ciclo de CO2, ahora este ciclo, nuestro ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico, este es el ciclo de la captura al almacenamiento de los usos. Cuando nosotros hablamos de captura de CO2, no hablamos de captura de CO2 de la atmósfera. Las 400 partes por millón son demasiado diluidas, muy difíciles. De lo que hablamos es de capturarlo antes de que salga la atmósfera. Por lo tanto, cuanto más concentrada sea la fuente, más fácil será capturarlo y separarlo. ¿De acuerdo? Bueno, veamos el ciclo. Pensemos, por ejemplo, esta que es una planta de producción de electricidad de carbón. ¿De acuerdo? Bueno, imaginemos que lo capturamos y ahí es lo que tenemos aspectos en el tema. Imaginemos que lo capturamos. El CO2 tenemos una tecnología eficiente que la captura. Una vez lo capturas lo tienes que separar. Bueno, la separación del gas de combustión es de lo que estamos hablando. Lo purifican, les quitan las impurezas, lo tienes que comprimir hasta una presión supercrítica de la que hablaremos después para que esencialmente para el gas cuando lo comprimes ocupa menos volumen y es más fácil de trasladar para poderlo mover. Le tienes que quitar el agua, concentraciones mínimas de agua corroen las tuberías, o sea que no puede llevar nada de agua. Le tienes que quitar el agua y bueno, luego ya lo mandas a la tubería, tienes que controlar que la tubería siempre tenga esa presión, que no tenga impurezas, etc. Y aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo que se hace en Agudabi, que es uno de los proyectos en los que estoy trabajando, es la recuperación del petróleo. Se inyecta el CO2 a la presión en un pozo, cambias básicamente la tensión interfacial, arrastras el aceite pesado, este sale del pozo y el CO2 y el CO2 lo vuelves a reciclar y bueno, eventualmente hasta lo puedes almacenar ahí. No estamos almacenándolo, ¿eh? Y la otra opción es si no tenemos la suerte de tener petróleo, cosa que pocos tienen, pues sería almacenarlo en lugares permanentes, ¿eh? Que son acuíferos salinos profundos de los que podríamos hablar. Las tecnologías de captura de CO2 son tres, básicamente, o cuatro. Las que se producen posterior a la combustión, en este caso quemas combustible, carbón, combustible fósil, gas natural, etcétera, y en la corriente de gases de salida separas el CO2 y dejas que salgan los otros gases. Otra opción sería previa a la combustión, de nuevo tienes los combustibles fósiles, con carbón, por ejemplo, aquí produces CO2 e hidrógeno, el CO2 lo separas y el hidrógeno lo utilizas como combustible. Esto se puede hacer si en lugar de quemar con aire, quemas con oxígeno puro, entonces es mucho más eficiente porque claro, el aire tiene muy poco oxígeno comparado con oxígeno puro. Entonces esto es mucho más eficiente, puedes recuperar mejor el CO2, pero te cuesta dinero separar el oxígeno del aire. Y bueno, luego a nivel industrial existen distintos procesos. ¿Qué se utiliza hoy en día? Hoy en día se utilizan básicamente dos tecnologías para capturar el CO2 a escala industrial. Una es la absorción en aminas acuosas, es lo que se utiliza, realmente es lo que se utiliza. Son baratas, son robustas, las entendemos. Pensad que cualquier proceso industrial hay que entenderlo. Y para cambiarlo, tenemos que estar seguros de que entendemos igual. Bien, tienen sus problemas. Puede ser mucha gente trabajando en temas de captura de CO2. El primero es que, es de peronullo, lo que se absorbe bien se desasorbe mal. Entonces, son fáciles de absorber, difíciles de absorber. Difíciles de absorber significa que tienes que ponerle un montón de energía. Luego, energía es dinero. Luego te cuesta dinero desasorberlo. Es más, al producir energía generas más CO2. Por otra parte, se degraman en presencia de compuestos oxigenados. Pierden la capacidad de absorción que tenían las aminas y algunas se evapora. Entonces, bueno, hay una serie de procesos que se están buscando para sustituir los problemas o las limitaciones que tienen las aminas. Voy a decir otra cosa. Esto que acabo de decir y que está aquí, lo ponemos en todos los artículos científicos que publican. Porque es la excusa o la razón para buscar otros procesos de captura. Cuando yo estaba en carburos metálicos, hasta el año pasado, uno de hecho la visité de la planta hace dos semanas otra vez con dos estudiantes en la planta de producción de hidrógeno para la refinería tenemos un proceso de captura de CO2 que es el proceso que se vende para las aplicaciones industriales que he dicho antes. Se hace con aminas. En cinco años nunca hemos tenido que refinerar las aminas. Ni por evaporación ni por degradación. O sea que sí, ocurre y es verdad. Tenemos que tener un proceso más eficiente. Es más, ingenieros, ingenieros y que tengo muchos en la audiencia, el proceso está totalmente integrado en la planta. Luego tampoco se requiere tanta energía. Pero la cantidad de CO2 que se captura es pequeña comparada con la cantidad de CO2 que se tiene que capturar en los procesos de los que estamos hablando. O sea, llevar eso a escala mucho más grande sí tiene limitaciones importantes. Bueno, entonces actualmente se está trabajando cada vez más en las opciones sólidos. Las opciones sólidos es la otra que se utiliza a nivel industrial. Por ejemplo, ya hemos dicho que el aire solo tiene una concentración de 400 partes por millón. ¿Verdad? Muy pequeña. Pero eso es una impureza. Si lo que tú haces es separar los productos del aire por ejemplo para producir oxígeno medicinal que tenemos en los hospitales que viene del aire no puede tener ni un poquito de CO2. Cero. Entonces, ¿cómo se separa ese CO2 en esas cantidades tan pequeñas? con absorbentes sólidos normalmente de CO2. Entonces, otro proceso diferente. Aquí lo que estás haciendo es no separarlo con una corriente grande que lo puedas utilizar o almacenar. Con ese CO2 no haces nada. Pero lo tienes que sacar. Y eso se hace con febritas. Entonces, esa idea que ya se usa a nivel industrial se está explorando ahora en investigación para hacer procesos de absorción con sólidos. Bueno, ¿qué se requiere para esos nuevos materiales para captura de CO2? Y ahora ya hablo no solo de materiales sólidos, sino de cualquier proceso de captura de CO2 que uno quiera diseñar. Tiene que ser, evidentemente, al menos tan bueno como las aminas porque vas a reemplazar el proceso de inducción. Más fácil de regenerar en términos de coste energético. Tiene que ser adecuado para el rango de temperaturas y presiones para el que tú vas a capturar el CO2. Tienen que ser estables, que no se degraden en la presencia de impurezas, como he dicho antes. Tienen que ser fáciles de implementar es que esto voy a repetir tres veces. Fáciles de implementar en el proceso industrial que se llevará a cabo porque es que si no, no se va a llevar a cabo y evidentemente económicamente bien. Entonces, los que estáis trabajando en temas de investigación y estáis buscando nuevas alternativas, mirad también el precio. Es decir, el precio puede ser cada principio y bajar, pero si el precio es desorbitado no va a bajar tanto. Entonces, esto, en realidad, no lo encuentran. otra cosa muy importante, sobre todo para las publicaciones científicas, cada día, cada día, cada día se publican artículos que dicen que es el mejor material para capturar. Y ese mejor material solo se ha probado con CO2-1 a condiciones ambientales. Nada que ver con la mezcla, las impurezas y las condiciones reales del sistema. Entonces, hay que ser un poquito más humilde y hay que esperar un poquito más antes de decir eso, porque realmente si no los probamos a condiciones de proceso no son adecuados. Y no me voy a extender aquí porque la charla es más general, pero tenemos bastantes, bastantes ejemplos de materiales que son muy buenos en cuanto a capacidad de CO2, pero en cuanto le pones una impureza se deterioran con impureza, ya no es pura. Bueno, hasta aquí captura, va, imaginemos que tenemos el mejor material, ahora sí de verdad, probado a condiciones de proceso, es el mejor material para capturar, el que sea, y el mejor proceso, el más eficiente. Ahora, ¿qué hago con el CO2? El CO2, tengo que hacer algo con él y hablamos de cantidades importantes, hablamos de tonilatas, megatonilatas, etc. ¿Qué hago con él? Primero lo tengo que transportar, porque desde el sitio que lo capturo, algo tengo que hacer con él, ¿no? O sea, que lo tengo que trasladar hasta o bien donde lo voy a almacenar o bien donde lo voy a utilizar. Bien. Ese tienes que trasladarlo de una manera segura y que sea técnica y económicamente viable. ¿Qué medio de transporte utilizo? Pues depende de la cantidad de CO2 que tenga. Entonces, la mejor opción, como he dicho antes, por el volumen que ocupa y porque es más fácil mover líquido que mover gases líquidos, es usarlo en condiciones supercríticas. Que de hecho, esto es lo que ya se hace, ya se hace más de 40 años para la recuperación del petróleo, que he comentado antes. Si se transportara por vehículos, que es lo que se iba a hacer en Ciudad, no sé si al final se hizo, la mejor opción es licuarlo de nuevo y llevarlo pues como con el gas natural. Igual que se hace para usos industriales, se hace así. Ese CO2 que se caza en la planta de Tarragona o se lleva por tubería a una planta donde se almacena o se llevan camiones, que son los camiones que vemos de carácter por ahí. Bueno, el reto es que si lo hacemos a gran escala, olvídate de los camiones, olvídate de los barcos, de todo. Necesitas tuberías. Porque hablamos de toneladas. Y esas tuberías hay que pagarlas, hay que crearlas y hay que cuidarlas. Bueno, estas son las tres. Bien, ya hemos transportado el CO2 y ya no hemos tenido problemas de corrosión y las tuberías han ido bien y todo ha ido bien. Ahora acabo con esto. Tengo distintas opciones. Hablamos de mucho CO2, luego veré dónde está el problema. Bien, puedo utilizarlo en aplicaciones industriales como he dicho antes, puedo utilizarlo como parte de la combustión para producir electricidad, puedo utilizarlo para la recuperación del petróleo que he dicho antes y si no encuentro nada más que hacer con él, lo tengo que almacenar. Las condiciones de almacenamiento tienen que ser seguras, etc. Es más, tenemos que tener donde almacenarlo. O sea, no se puede almacenar detrás de mi casa, en el jardín, o sea, yo qué sé, en los pabellones, hay que buscar un sitio donde se pueda almacenar. Interesante, a nivel global, en todo el mundo mundial, sí tenemos lugares de almacenamiento, pero muchísimas veces están súper lejos de la zona en la que se produce el CO2. Y trasladar gases, como trasladar cualquier cosa, vale dinero, mucho dinero. Dinero perdido, no genera beneficio. Entonces, este es un problema. Pero se hace. Aquí hay un ejemplo del primer proyecto industrial que está en el pozo de Slepler, en Noruega, donde desde 1996 se calcula, se inyecta al pozo una megatonelada de CO2 al año. Pero esto es un negocio, me explico. Ellos producen un gas natural que tiene un 9% de CO2. El gas natural tiene que tener un 4 o 5% de CO2 para ser comercial. ¿Qué hacen con el exceso de CO2? Pues lo tienen que quitar, si no, no lo pueden vender. Pero lo quitan y tienen la enorme suerte, pero suerte, otra que diría a mi sobrino, de que al lado del pozo tienen el acúlfero donde lo pueden almacenar. Esto sucede. Entonces, la ventaja que tenemos para todos los demás es que este proyecto sirve como un sistema de estudio de cómo se hace esto y en qué condiciones. Hablábamos de costes, ¿no? Estas gráficas antiguas, pero los costes no son tan antiguas. El corte de captura de CO2 dependiendo de la tecnología, la cantidad que captures, etcétera, etcétera, yo he puesto un amplio rango, para que no me pillamos los dedos, varía entre 25 y 75 dólares por tonelada. El transporte entre 1 y 5, suponiendo 100 kilómetros, más de 100 kilómetros la cosa se multiplica, además tengo que poner bombas de compresión, etcétera, etcétera, y el coste de inyección es el más barato. Luego, aquí viene lo que he comentado antes de que donde la gente está trabajando fundamentalmente es en bajar el coste de captura. Pensad que cuánto, ¿a cuánto está la tonelada de CO2 que se emite? ¿Os sabéis? ¿5 euros? ¿3, 5 euros? ¿Qué empresa se va a poner a trabajar en capturar el CO2? Ninguna. O sea, ¿con estos beneficios? Ninguna. Bueno, la ventaja también es que el tamaño importa. O sea, a medida que la planta es más grande, cuesta menos capturar CO2 en proporción de la cantidad de toneladas de CO2 que tienes que capturar. Uy, bueno, a ver, ven a probar. ¿Hace aquí vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Lo conseguimos? Bueno, entonces, ¿es el almacenamiento la única vez posible? Aquí pone que sí, yo digo que depende. A gran escala, sí. A gran escala, sí, porque la cantidad de CO2 que se acumula, que se produce, si tuviéramos que capturarlo todo, no habría aplicaciones imposibles, aplicaciones suficientes para utilizarlo. no habría más remedio que almacenar parte de ese CO2. Ahora, tiene problemas importantes. Por ejemplo, la percepción social negativa. En Alemania se hizo una planta de captura de CO2 y se hizo, se construyó millones y millones y no se ha podido seguir adelante porque la población dijo que el CO2 era malo, malísimo, tóxico y horrible y entonces no han dejado almacenar en ningún sitio. Es una falta de información con respecto a la percepción social del CO2 pero ya está, ya no tiene vuelta atrás. Eso se ha parado. En España, los de Ciudad, cuando la cosa de Ciudad iba en marcha, sí se hizo una campaña social bastante positiva. Tiene que ser realista. Lo de las dos caras son dos caras. Hay que dar la información tal cual es. A mí me sorprende que la gente, por ejemplo, no proteste del gas natural que es infinitamente más peligroso y tengamos tuberías de gas natural en las partes. Y nadie protesta. Que te pasen las tuberías por debajo de tu casa y sin embargo es más peligroso. ¿Por qué? Porque la percepción social es diferente. La percepción social es importante y cuanto más se hable de la parte buena de CO2 mejor porque más nos ayudará a todos. Los costes ya los he dicho. A ver, cuesta mucho dinero antes de no hacer nada. Y si pensamos en dentro de mil años a lo mejor los costes no eran nada comparado con lo que ha ocurrido después. quién sabe. No todos los países tienen asegurado el emplazamiento para almacenamiento como ya he dicho antes y sobre todo que es el CO2 un gas que puede ser usado y no escondido. Otro tema importante los temas regulatorios. Normalmente los temas regulatorios son los que mandan. Si las emisiones de CO2 no costaran 3-5 euros sino que costaran 50 todo el día estaba corriendo para capturar el CO2. Porque entonces ya además ya le buscaríamos las aplicaciones. Pero es que en Europa tenemos una cosa muy curiosa. Tenemos una ley europea de almacenamiento de CO2 traspuesta a España. O sea, España tiene una ley de almacenamiento de CO2 pero no tiene ninguna ley ni de captura ni de transporte. Así que lo vas a almacenar sin saber cómo lo capturas ni cómo lo capturas. Así somos. En Europa, no solo España. Bueno, esta es la segunda parte de mi charla. Lo que buscamos son alternativas viables a largo plazo. ¿De acuerdo? O sea, que lo que buscamos es una sostenibilidad donde el CO2 pueda no solo ser almacenado sino ser utilizado. Vuelvo a repetir, no todo el CO2 que se produce puede ser utilizado. Sin embargo, hay muchas sanciones. Hay que buscar otras fuentes de energía como he dicho antes, hay que buscar el ahorro energético. O sea, que no todo se soluciona con los combustibles fósiles. Tecnologías que eviten esas emisiones. La captura de almacenamiento utilizar combustibles con menos cantidad de CO2. Si nos vamos del carbón, por ejemplo, al gas natural, pasamos de un 14-15% de CO2 en el gas de combustión a un 4-5%. Es volante. Utilizarlo, como he dicho antes, las energías renovables, los recursos naturales, que sería lo más común. Retos para los usos industriales del CO2. Este es importante. Tenemos un problema a escala, grave, grave. La cantidad de CO2 que se emitió a la atmósfera el año pasado fue de 35 gigatoneladas. La cantidad de CO2 que se utilizó en todos los procesos industriales que he dicho y más fue de 130 megatoneladas. Es decir, se utiliza el 0-1-0 del CO2. Entonces, bueno, hay cancha. Puedes buscar muchas más aplicaciones y utilizar mucho más. Pero entonces, ¿por qué no se hace más? Primero, porque capturarlo cuesta dinero, como he dicho antes. A no ser que le saques un beneficio, nadie lo va a hacer. Segundo, es una molécula muy estable, cuesta romperla, cuesta energía, cuesta energía, cuesta dinero. El mercado, no hay, no hay incentivos para que se haga y tampoco hay presión socioeconómica. La gente quiere verle la cara de sucio, no sé qué, que no lo evitan. Pero nadie piensa, bueno, ¿por qué no le damos otra vuelta? Digo nadie, pero no es verdad. Porque a nivel europeo, por ejemplo, cada vez hay más proyectos de captura y de utilización del CO2. Muchos más de los que había hace 10 años. Luego, empieza a verse. Bien, para poder usar el CO2 tenemos que entenderlo. Por eso he empezado mi charla hablando de las propiedades físicas, las propiedades químicas y los efectos físicos. Yo soy profesora de termodinámica, y no puedo poner un grano de termodinámica, pero me necesita todo. O sea, aquí tenemos la presión frente a la temperatura. Y por la presión frente a la temperatura tenemos el CO2 sólido, líquido, aquí en equilibrio, líquido-gas y crítico. Punto crítico. ¿Quién no sabe lo que es el punto crítico? Todo el mundo sabe lo que es el punto crítico. Cuando doy esta charla y dice el CO2 malo, crítico, ya es súper crítico, estamos muertos, o sea, peor imposible, o sea, ya debe ser la situación caónica de tal. Bueno, el CO2 es el punto crítico simplemente donde desaparece el líquido y el vapor y tenemos un líquido denso, un gas denso, dependiendo de donde me mueva en este diagrama. Bien, posibles nuevos usos. Yo he hablado de usos de hoy en día. Vamos a ver posibles nuevos usos. Yo los clasifico en tres, hay gente que los clasifica en dos. Para mí son tres. Los usos directos del CO2, tal cual es, tal cual lo capturo y lo limpio, lo uso. Y ahora vemos en qué. Los usos biológicos, que sería básicamente lo que hace la naturaleza, la fotosíntesis, y los usos químicos, que es lo de romper la molécula del CO2 para otras ampliéticas o incorporarlo en la cadena de formación de compuestos más ampliados. Bien, cualquiera de ellos, esta es mi segunda Washington Post. Cualquiera de ellos tiene que cumplir unos requisitos, porque si no, estamos en los mismos. Primero, ese proceso nuevo al que el CO2 va a reemplazar tiene que reducir las emisiones globales de CO2. Si no, estamos produciendo más CO2 o al menos neutras. Que no las aumente. Debe consumir menos energía y material que el proceso que pretende reemplazar si no estamos en las mismas. Si al final requiere más energía, produzco más gases de febrero. Debe ser más seguro y trabajar en mejores condiciones ambientales, técnicamente atractivo, si no, nadie lo va a adoptar. Y económicamente viable. Si no, sí que nadie lo va a adoptar. Bien. Usos directos del CO2. Estos son los que me han interesado antes en la radio y estos son los que les he explicado. Estos son los más fáciles de entender. Las bebidas carbonatadas, las atmósferas modificadas, esta cantidad de CO2 es infinitamente pequeña. ¿Vale? Y además vuelve a la atmósfera. pero tiene dos ventajas. Primera, demuestra que el CO2 es bueno. Segunda, en algunos casos el balance medioambiental o sostenible es muy grande. Por ejemplo, usando atmósferas modificadas como para la conservación de las ensaladas, la carne, el pescado, etcétera, alargas la vida útil de los alimentos. Luego, tiras menos alimentos. No tiene nada que ver con los gases de efecto invernadero, pero sí que tiene que ver con la sostenibilidad. Esta es una patente que a mí me encanta. Esta va con los efectos fisiológicos del CO2. Este que pusimos al tiempo estaba dormido. Bueno, pues ahora vamos a pensar en lugar de en personas vamos a pensar en insectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los insectos de los alimentos se matan con insecticidas y algunos de ellos han sido prohibidos ya desde el protocolo de Montreal. O sea, son tremendamente nocivos. Además, el problema que tenían era que los ponías en silos, luego tenías que ventilar el silo durante no sé cuánto tiempo para que los trabajadores pudieran entrar porque era tan tóxico que no se podía entrar. Bueno, carbonos metálicos en colaboración con el Lufla desarrollé una patente cuando yo estaba allí en la que es muy simple. En lugar de utilizar los comprometidos químicos lo que haces es metes... Ah, perdón, yo que explique algo. Yo, ama de casa, compro... Y uso poca harina, no sé por qué. Uso poca harina. Yo abro mi paquete de harina, blanca inmaculada, la utilizo para lo que sea, cierro con mi pinza de Ikea y voy a buscar mi harina y tiene bichos. ¿Dónde tiene bichos? Y yo la he cerrado. Yo siempre pensaba, no es broma, lo que estoy contando es verídico, yo pensaba que los bichos venían de fuera. Me había metido los bichos y yo lo he tapado. Bueno, pues luego ya aprendí que no es así. Resulta que los insectos son muy inteligentes. Entonces entran en el grano, en el grano de trigo y en el grano de arroz, ponen sus huevos dentro y lo tapan. Entonces, los insecticidas no muy eficientes mataban a los adultos pero no a los huevos. Esos huevos estaban como aletargados. Cuando luego están en tu casa en calentitos y con la humedad adecuada pues se desarrollaban y salían. Y esos son los bichos que tenemos en la pasta, en la harina, que no vienen de fuera, vienen de ahí. De hecho yo a mis hijas les insisto un montón en que por favor los botes, las bolsas que las metan en bote. Bueno, pues es esto. Entonces la patente es así de simple. Es utilizar el conocimiento que uno tiene de los CO2. Metes a los granos en bolsas donde inyectas CO2 puro y las cierras. Entonces el insecto intenta respirar. Entonces de nuevo intenta respirar, abre, sus, no sé cómo se llama, para el mismo, unos agujeros que tienen para respirar y entonces en lugar de entrar oxígeno les entra CO2. El CO2 además de que los afise porque no tienen oxígeno se desecan, entonces mueren. pero al ser un gas también difunde dentro del gran. O sea, eso que he dicho antes de que tapaban, los adultos tapan, pues el CO2 se entra dentro. Por lo tanto mata a todos los insectos. Entonces el proceso era, bueno, tardaba como tres o cuatro días dependiendo de lo que estés haciendo y ahora con ese CO2, por ejemplo, que es otro aditivo alimentario, tarda pocas horas. Luego, esto es una aplicación, de nuevo, ese CO2 vuelve a la atmósfera, sí, pero está sustituyendo un compuesto mucho más nocivo que la atmósfera. Bien, el uso de aguas, este es otro ejemplo que también es interesante. Bueno, a ver los químicos, ¿qué hace el CO2? Cambia el pH. Cambia el pH. Cambia el pH es importante, bastante importante. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, ah, esto no he hablado yo con los de Abu Dhabi, pero en Abu Dhabi tenemos agua desalinizada porque llover y bebe poco. Poco es poco, tamaño de 7. Entonces allí desalimina el agua, la energía que se necesita no importa porque la tenemos a punta pala, que luego nos tiran el agua al mar que ya he descubierto que puede ser fin, vamos a ver después qué pasa. Pero el asunto es que bebemos agua desalinizada. Entonces el agua desalinizada no tiene minerales. Entonces no, sabéis lo que pasa si le doy más aguas sin minerales, ¿no? Hay que ponerle minerales. Entonces, una manera de aportar ciertos minerales, los carbonatos es añadiendo el híbrido. Bien, en aguas residuales siempre se utiliza para cambiar el pH. Como he dicho antes, una aplicación muy interesante también es la sustitución de compuestos volátiles orgánicos en el tratamiento de piscinas y aguas recreacionales. Me explico. Las piscinas las tienes que desinfectar con cloro. Ah, este es el otro negocio, el trabajo para el croc que lo que hacemos son las pastillas de la piscina. No se me olvide. ¿Por qué tiene tantos sombreros? No, bueno, bien. Las tienes que desinfectar por ley. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las desinfectas le cambias el pH. Y claro, el pH que nosotros necesitamos es neutro para nuestro cuerpo. Entonces, le tienes que añadir otro compuesto clorado para recuperar el pH. Bueno, pues, ese segundo compuesto clorado se puede sustituir con CO2. Entonces, el CO2 vuelve el pH a la piscina y tiene, uno, no utiliza compuestos clorados, luego, el balance neto, pequeño, porque hablamos de piscinas que no es nada. En fin, en lugar de sacar compuestos volátiles orgánicos clorados que tienen un potencial de calentamiento global de cientos o miles, pues, estás haciendo el de uno, que es el CO2. Pero mejor todavía, los nadadores, sobre todo los profesionales, tienen una enfermedad asociada al respirar esos gases. Entonces, cuando tienes el CO2, como no tienes esa reacción, no tienes esas gases en la atmósfera. Luego, para los nadadores, eso fue un proyecto que hicimos entre la UAV que implicaba médicos, ingenieros, sobre todo, es un efecto beneficioso o no nocivo, no beneficioso, pero no nocivo, para los nadadores. Ay, bueno, en materiales, se puede utilizar para muchas cosas, en materiales, que me estoy cansando ya yo de mí misma. Bueno, se puede utilizar para nuevos materiales, hay una empresa pequeñita, que ya no es tan pequeñita, en Cornell, que lo que hacen es incorporar el CO2 como monómero en cadenas de polímetros. Se llama no gómero. Bueno, en sistemas de polímeros se ha utilizado siempre, es un agente estrusante en polímeros. También se utiliza para carbonatación de residuos industriales y, de hecho, se pueden revalorizar, por ejemplo, en cementeras. Otros materiales para obtener materiales avanzados y en supercríticos. Bueno, supercríticos lo voy a explicar aquí. Ya hemos dicho que el supercrítico no es malo, sino bueno. Aquí he puesto algunos procesos donde hoy en día se utiliza el CO2 supercrítico. El ejemplo más conocido industrial y el que se utiliza en todo el mundo o en casi todo el mundo es la extracción de la cafeína del café y del té. Es un proceso industrial que se hace con el CO2 supercrítico. Tiene una parte de la cafeína y otra de la cafeína. en Margarse hicimos un proyecto que era sacar la grasa del chocolate. Entonces tenía chocolate light y grasa de cacao. Y olía... ¡Oh! El laboratorio olía súper bien. En cambio, cuando teníamos los fangos estos asquerosos que teníamos con Jesús y nada. Aquel proyecto de los fangos con el dedo de los nágros y nada que ver. Este, este. Bueno, encapsulación o recubrimiento de materiales se utiliza mucho en temas farmacéuticos. Esto lo voy a explicar después. Como veces de reacción como micronización para la formación de aerogeles lavado en seco en lugar de con compuestos químicos con CO2 supercrítico. Este es un ejemplo de una planta industrial en España. La empresa se llama Corchos de Mérida. Es francesa en realidad. Y esto, este es interesante porque hablamos de vino. Los TTAs del corcho son los que le dan los tricloro ¿cómo se llama? El sabor a corcho que tiene el vino viene de estos compuestos que difunden desde el corcho hasta el vino. Entonces, claro, tú puedes tener un vino además, sobre todo si es viejo, que puede tener una calidad excelente y sin embargo sabe a corcho. A ver qué pasa. Y sabe a corcho. La solución es extraer los TTAs con CO2 supercrítico a unas altas presiones. Esto es una patente que hicieron los franceses o Neobouchoir en Francia y empezaron con la primera planta la pusieron en España en Extremadura. Será porque hay concho. Yo soy extremeña. Entonces, empezaron a producir 2.500 toneladas quizás por ese año. El asunto es con tres restores más pequeñitos que son esos que están aquí. Les ha ido tan bien, tan bien, tan bien que recuperaron la inversión en tres años y produjeron una segunda planta. Y tres años después han abierto otras dos plantas en Francia. Luego, esto es un negocio que es que el negocio del vino siempre se ha hecho muy nada. Esta es otra planta industrial que tenemos en España. Esta está en Paterna, en Valencia, en la arquitecta de aquí. La hizo AINIA, quería alguna empresa, ha vuelto AINIA. Esta es una planta versátil. De hecho, los que quieran hacer algo con CO2 supercrítico lo pueden encargar ahí. Y bueno, se puede utilizar para distintos tipos de alimentos. Otros equipos, los que he comentado antes, las lavadoras, equipos pequeños de extracción, etc. Esta ya le he comentado. Esta es la recuperación del petróleo. La recuperación del petróleo con CO2 se hace desde que se descubrió. O sea, desde 1970. ¿Por qué? Porque el petróleo da dinero. Entonces, en lugar de abandonar el pozo, tú inyectas CO2 y la cantidad que sacas de barriles frente a lo que te cuesta a producir el CO2 no es nada. O sea, ganas mucho dinero y por eso se hace. Entonces, el CO2 antes se utilizaba de fuentes naturales, pues estaban al lado de un Heyser normalmente y ahora no. Ahora se está uniendo a planta que produce CO2, lo capturo, con amina, u otros sistemas, las que yo conozco son todas con amina, lo transporto y en Estados Unidos hay 370 kilómetros de tuberías de CO2 que van atravesando Canadá y Estados Unidos para esto, para la recuperación del petróleo. Nuevos materiales, energías renovables, los usos biológicos, las algas, las algas que están de moda. Entonces, todo lo que está de moda tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las algas, lo que hacemos es, bueno, cuanto más inferior sea el organismo, más cantidad de CO2 se absorben. Los árboles grandes absorben menos que los arbustos y menos que las plantas más pequeñas. Luego, las microalgas, que en realidad son organismos fotosintéticos, absorben más cantidad de CO2. Además, no se mueren casi nunca. O sea, aunque tengan pureza, se llaman, cogen el CO2 y el otro le da igual. Y pueden utilizarse para producir bioetanol, biodiesel o, más interesante, productos de alto valor añadido, que sería la extracción de esos productos de esos materiales. Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos ahí tropecientos. La mayoría de estos proyectos que empezaron a producir biodiesel o bioetanol a partir de algas han ido muriendo por el camino. Han ido muriendo por el camino los que sois ingenieros o los que somos ingenieros porque el proceso en sí es complicado. Es decir, crecer las algas no es difícil. Las algas, que las algas no se mueran si es difícil porque son muy señoritas. Pero aparte de eso, luego tienes que extraerlo, luego tienes que purificar el proceso, luego tienes que secar la biomasa, luego qué haces con la biomasa, o sea, no es tan fácil. Aquí están, tiene ciertas ventajas pero tiene todavía unos cuantos problemas. Los usos químicos y ya con esto acabo, bueno, ya hemos dicho que imaginaros que nos obligan a capturar CO2. Es decir, que las emisiones de CO2 pasan a costar 70 euros. No va a ocurrir, pero imaginaros que esto es el caso. Todos como locos a capturar CO2, ¿no? Bien, entonces en ese caso el barato sería gratis. Y es no tóxico. Por lo tanto, se puede utilizar para desplazar otras sustancias tóxicas, químicas. Por ejemplo, si tenemos una patente que hicimos hace dos años donde utilizamos el CO2 como producto intermedio para producir un fármaco reemplazando al fosgeno. La cantidad que utilizan el CO2 es muy pequeña, el valor añadido es enorme. Bueno, se pueden producir otros materiales, el impacto es muy pequeño en el balance global del carbono, pero es positivo. Y sobre todo hay los químicos. Hay que buscar nuevas reacciones, nuevos sistemas, o sea, abre mucha química. Eso puede hacer. En los usos químicos el CO2 más importante son la producción de orea, de aspirina, metanol, carbonatos quíquicos y son muy pequeños en proporción a las 35 gigatonoladas. Bien, además de producir esos productos químicos el CO2 también se puede utilizar para producir metanol. A lo mejor es matar una mosca con una escopeta, pero se puede. Quiere decir que los balances luego son importantes. Y esto también está súper enojo. La fotosíntesis artificial. Es, bueno, si las plantas son capaces de capturar el CO2 y producir otras cosas, ¿por qué nosotros en el laboratorio no lo hacemos igual? Nos inventamos un reactor, un sistema que con luz natural, como hacen las plantas, capture el CO2 y nos produzca lo que tenemos, metanol, lo que quieran. Bueno, esto es parte de otro proyecto que hicimos en Barcelona donde estábamos buscando estos materiales. Este tema está hiper de moda. Hiper de moda significa cada año en el 2020 hay una o dos calls para hacer proyectos de estos. Bueno, de nuevo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El inconveniente más importante es que está en fase laboratoria. En España tenemos un proyecto que lo ha comentado antes Rafa, que es el CENISO-CO2 donde trabajamos en casi todas estas cosas que he dicho antes. sacamos unas 30 patentes y 70 productos comerciales de ese proyecto. Había 14 empresas y 31 centros de investigación. Bueno, con esto a cabo, ¿qué se requiere para que estos procesos de los que yo he hablado u otros nuevos que se nos ocurran? Hay mucha gente pensando, pero esperemos que se produzcan muchos. Sean aplicables a nivel industrial. Primero, que sean técnicamente viables. O sea, técnicamente viables o más en un sitio, ¿no? Para lo tanto, por ello, hay que conocer profundamente el proceso y los fundamentos del mismo. Económicamente viables, que presente claras ventajas frente al que existe. Esto es muy importante porque si encontramos un proceso que trabaja en condiciones totalmente diferentes, la industria no lo va a afectar. Entonces, nos vamos a ver con el laboratorio. Que un valor añadido es que produzca sus productos, que haya un mercado potencial y una percepción positiva frente a otros procesos y sobre todo, como casi todo, que se desarrolle en el momento del acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, llevo que lo voy a dar. Quiero agradeceros a vosotros la invitación y por acogerme esta tarde. A Rafa y a Jesús por invitarme a Zaragoza y por acogerme siempre con tanto cariño. Ahora extiendo a mis otros amigos que me llevan bien. Al Instituto del Petróleo estoy haciendo dos proyectos de CO2 con el Instituto del Petróleo. De hecho, me llevaron allí a los gas incessantes entre otros por el tema de CO2. La Fundación Gas Natural que fue la que me apoyó para escribir el libro que he comentado antes y luego a todos mis colaboradores, a todos mis formadores, a mis hijos y mi marido, que son los que me permiten que viaje por todo el mundo, entre otras cosas, y a mis padres y a mis hermanos que me educaron en esto de tener pasión por aquí. Aquí os dejo unas fotos de Aura Vida. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver.